Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos del canal Y bueno, vamos a continuar por donde dejamos la última vez Recordad que los 6 capítulos anteriores los grabé de golpe Así que ahora estoy retomando un poquito después de una semana sin grabar Así que vamos a ver por donde lo dejamos O sea, darle a jugar que he cargado la partida porque creía que la había borrado Vale, vamos a darle a esta pantalla completa a ver si lo hago bien Ahí está, pantalla completa y vamos a continuar con este juegazo Para hoy a las 5 estará subido el capítulo 6 que todavía no lo había subido Pero bueno, esto ya lo estaréis viendo porque claro, hoy a las 5 Pero esto lo voy a subir probablemente mañana Así que vamos a seguir dándole a este juegazo a ver si me acuerdo los controles Vale, R1 para saltar, un poco bastante raro Y vale, recapitulando un poco No recuerdo mucho el último capítulo pero sé que matamos al dragón al segundo boss Luego fuimos a hablar con el rey que nos dio una especie de colgante o algo así Que servía para ir a esa zona que estaba con magos y que había una barrera y no podíamos pasar Creo que ya podemos atravesarla así que deberíamos volver al teletransporte e ir a esa zona Y también recordad que en el capítulo 5 creo que fue Encontramos una habitación oculta en la que nos hicimos ricos con 700 gp Y creo que despedí el capítulo diciendo que iba a venir aquí a la ciudad A comprar la espada y la armadura que nos habíamos dejado por aquí Creo que en esta tienda de armas Así que bueno, por aquí no puedo pasar Vamos a ir rápido a ver cuánto vale esa espada y esa armadura A ver si es mejor que lo que llevo Que seguramente Vamos a ver This is a weapon shop Touch whatever you like O sea, esto es una tienda de armas Toca lo que sea que quieras Vale Hostia, mierda He utilizado la magia del viento y la he gastado sin querer Se saltaba el R1, vale Vamos a ver esta armadura Cuesta Hostia, es carísimo No nos hemos vuelto ricos en el capítulo 5 entonces Vale, cuesta 2000 Vamos a ver el guante este Cuesta 1000 Y tampoco tengo, joder Pues si pillé 700 ¿Cuánto oro tenía antes? Casi nada Y la espada cuesta 1500 Se llama Relager Eh... Lager de Slager Supongo Segador O sea que Relager Será de Resegador O algo así Necesito 1500 Necesito 1500 GP Vamos a ver cuánto tengo A ver si se puede mirar Tengo 990 Yo pensé que estos items Van a ser bastante más baratos Y que con esos 700 GP Que pillamos Iba a tener suficiente Pero parece que no Parece que Que nos lo va a poner un poquito más difícil Así que bueno Yo creo que lo más importante Va a ser el arma Así que Intentaré ahorrar 1500 Tenemos 990 Así que voy a ahorrar 1500 Y en cuanto tenga 1500 Volveré y compraré esa espada Bien Vamos a ir al teletransporte Que si no recuerdo mal Estaba por aquí No Si que recuerdo mal Estaba por aquí Luego a la derecha Puede ser No, vale Estoy recordando horrible Vamos a ver Por aquí Aquí estaba la... No, me estoy equivocando de zona Era por el de la derecha Claro Vamos a ver Se me nota bastante frío Porque hace como... Grabé los 6 capítulos Hace como una semana o dos Y la verdad es que no Aquí está el teletransporte Pero antes voy a hablar Con el oráculo A ver que nos dice Antes nos... En el capítulo anterior Recuerdo que nos decía Habla con el king Con el king Uy, con el king Con el rey A ver que nos dice ahora Vale Nos dice lo mismo Así que bueno Yo ya he hablado con el rey Ya nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir Así que voy al teletransporte Voy a comprobar antes de nada A ver si Tengo el colgante que nos dio A ver con R1 Vale Tengo llaves Y nos dio Aquí está Este talismán es lo que abre Lo que abre la barrera Que nos impedía pasar anteriormente Esa barrera que estaba custodida Por tres magos azules Que nos tiraban hechizos de fuego Y demás Ahora Por lo visto Que era la... Vale Estoy haciendo memoria del capítulo anterior Era la hermandad De los magos O algo así Tengo que revisarme el capítulo anterior Porque no me acuerdo Esta es la sala En la que peleamos contra el dragón Vale Así que voy a ver Si era la hermandad De los magos estos Que parece que tienen algo Contra el rey O contra el reino Y que están raptando a la gente Vale Otra vez La sala esta de fuego La que... La otra vez hice un timing horrible Esta vez lo he hecho un poquito mejor He perdido solo un círculo Y estaba por aquí A la izquierda La zona esta Sí Aquí están los magos Que quitan un montonazo de vida Voy a ver si... Bueno Iba a pelear contra ellos Pero me ha metido sin querer Aquí Así que bueno Ya pasando Por fin tenemos algo nuevo Ya en este capítulo Que me ha costado bastante recapitular Porque tenía que hacer memoria Y no me acordaba Así que vamos a explorar Estas nuevas zonas Vale Tenemos por aquí una puerta Que está cerrada Y tenemos por derecha Y por izquierda Vamos a echar un rápido vistazo A los dos lados A ver que nos conviene más Hostia Unos slimes que tiran fuego Vale Y varias puertas Vamos a ver por la derecha Y fijaos que ha cambiado La música de la zona Tenemos prácticamente lo mismo Por las dos zonas Así que voy a Echar un vistazo rápido Para ver todas las posibilidades Aquí tenemos un punto para grabar Voy a grabar Vale Vuelvo a pelear con los controles Porque se nota que hace mucho Que no juego Así que bueno Tengo que recordar Que seleccionar es el R1 El mismo botón que saltar Es bastante raro Porque acostumbrado a la A la Megadrive En su época Saltar al R1 Que ni siquiera había R1 En la Megadrive Es un poco raro Pero bueno Vale Vamos a ver por aquí A ver que hay Tenemos una statue Y más puertas Aquí si que voy a tener Que tirar de mapa Porque Me estoy dejando Un montón de puertas Sin inspeccionar Y de hecho Si miráis al mapa Se conectan las dos zonas A ver Se conecta La zona de abajo Por la que estábamos Hemos ido por derecha Hemos subido hacia arriba La puerta de la derecha De la habitación larga De la derecha Estaba cerrada Y se conecta La de arriba Con la izquierda Con la de abajo Con la de izquierda Así que No vamos a perder Mucho por aquí Vamos a explorar Básicamente lo mismo Voy a mirar Antes arriba A ver que hay Vale Otra sala de estas Con viento muy chungo Y parece que No podríamos pasar Porque Eso es Necesitamos primero Yo creo que va a ser Desactivar el viento O quizá alguna habilidad Para atravesar esta zona Así que vamos a ver Que hay por aquí Por la izquierda Vamos a eliminar Rápidamente al slime Vamos a hacer Hit and run Cuando dispare su hechizo Le vamos a Joder Bueno Ya que la he jodido Le mato directamente De tomar por culo Nos tira un filete Que nos viene bastante bien Y por aquí Hay más viento chungo Vamos a mirar Por la zona de abajo Y esto es otro teletransporte Vale O sea que Hemos desbloqueado El siguiente teletransporte Ahora Desde el castillo Vamos a poder Llegar muy rápidamente También a esta zona Lo cual nos viene De puta madre Vale Cancelamos esto No nos interesa De momento irnos al castillo Así que Aquí acabamos de descubrir Una cosa interesante Quedados con ello Porque aquí está El segundo teletransporte El teletransporte De la segunda zona del juego Voy a volver a matar Joder Se me había olvidado El botón de atacar Voy a volver a matar A este tío A ver si me tira Otro filete O algo Vale Otro espadazo Dispara ya Tu puta mierda Y le voy a Dar los dos Que le quedan Bien Otro puto filete Que nos lo vamos a comer Porque estoy perdiendo Muchísima vida Se me nota Ya lo he dicho varias veces Pero estoy muy 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 Jodido Muy frío Vamos a ver Ese filete De puta madre 60 puntos Que yo creo que nos pone a full No Casi casi a full Vale Pues podemos mirar Por aquí por la izquierda Y luego en la habitación del viento Aquí hay Hostia Aquí hay una fuente Me hubiera ahorrado el filete Bueno Pues vamos a ir Aquí a esta habitación Directamente A ver que hay que hacer Con este viento Muy chungo Parece que voy a Fallar el timing Del fuego Porque si Si lo fallaba Si ya lo fallaba Estando en tierra firme Ahora con el agua De hecho He pasado perfecto Pero bueno Vamos a ver Que misterios contiene esto Eso es un mago Pero parece Que no nos pega A ver Quiero hablar contigo O Recordáis la escena De introducción Del juego En la que salía Justamente O sea No me atrevo a decir Que es el mismo Pero es que es el mismo Icono Este tío salía En la intro Diciendo Me vengaré Por todo lo que Me han hecho O algo así Parece como El líder de la hermandad O algo así Dice Listen to me Escúchame Un hechizo Ha sido Casteado O sea Ha sido Conjurado En mi hijo Porque Se opuso A la hermandad De los magos Se dice Que En order to break The spell Para romper El hechizo Necesitamos Cuatro orbes Que están Dentro del santuario Por esto Es por lo que Vine aquí En este Such despair En este Caos O algo así No se traducir bien Despair Dice David Lo entiendo Haré algo Y vale Nos ha dado Una llave de oro Pero este tío Según la intro Es el malo O sea Que no me fío Absolutamente nada Vale A ver Estas estatuas Una está Girada Señalando a esta Y otra está Señalando hacia el fondo Vale Se señalan Todas entre sí Parece que no hay Que hacer mucho Y con la llave Que nos ha dado Podemos abrir esta puerta Yo creo que va a ser Una trampa Pero no parece Que haya otro camino Así que Uy Hay goblins de estos Y viento Hostia Vamos a tener que pelear Con Con el goblin Con todo este viento Creo que lo podemos Desactivar Dándole un espadazo A eso Pero no llego Vale Voy a intentar Matarle Aunque haya Todo este viento Que nos va A hacer bastante Difícil Matarle Tiene muchísima Vida Y nos quita Trece No me está saliendo Nada bien El gitanran Aquí Vale Le cortamos Por la puta mitad Si voy a mirar Porque Iba a decir Juraría que nos lleve La espada buena Equipada Me parece rarísimo Que con esta espada Nueva Solo le quitemos Nueve Pero bueno Vale Y ahora tengo que hacer Algo con el viento Parece que Ah vale Parece que el viento Para de vez en cuando Cuando pare el viento Tengo que atravesar el fuego Irme hacia la derecha A ver si puedo Hacer algo Vale Si dejo de comerme el fuego Mejor Vale Cuando pare el viento Parece que tengo que Activar esa palanca Que supongo que Detendrá el viento O parará el fuego O abrirá la puerta Ninguna de las tres De momento yo me voy a curar Por si acaso Y Joder Ya llevo el El tiempo En medio de capítulo Sabéis que estos capítulos Son cortos Son de 10 minutos Pero voy a hacer 5 minutos Más en este capítulo Porque Me sabe mal He pasado todo el capítulo Recapitulando Nunca mejor dicho Y Casi casi nada de contenido Bueno Hemos Explorado casi toda esta zona Y hemos descubierto El teletransporte Y una fuente Pero Quiero enseñaros algo Más de esta De esta zona Así que voy a seguir dándole Bien Full health Y vamos a hacer al menos Un par de puzzles Yo que sé Vamos a ver si puedo De alguna forma Ah vale El interruptor del fondo Era para bajar esta plataforma Y poder activar este Perfecto Y ahora si que hemos abierto la puerta Así que voy a fallar El timing del fuego Pero Oh No lo he fallado De puta madre Vale Vamos a ver que contiene esta puerta Tiene 4 palancas Vale Parece que solo había Que activar las 4 Y se queda abierto Mmm Que raro Que sea No parece Yo creo que Estas palancas También servirán Para algo más No sé No sé Vamos a continuar A ver que Y esto parece combate Contra vos Pues igual Si que tengo que dejar El capítulo aquí Gente Si de hecho Voy a dejar el capítulo aquí Porque para que sea El siguiente Hiper interesante Llevamos 12 minutillos Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Gente Sé que no ha habido mucho Bueno de hecho Si que ha habido mucho Porque hemos explorado Una zona entera Hemos descubierto Otro teletransporte Y otra fuente Y hemos descubierto Al mago ese Que para mi Ya os he dicho Salía en la intro Y para mi Que es el El malo del juego Pero Parece que nos está engañando O algo No lo sé Así que nada chavales Apoyad la serie Si os está gustando Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Adiós 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 Adiós